Con el parabrisas posterior destrozado así terminó un vehículo de serenazgo luego de que un sujeto en estado de ebriedad sin motivo alguno arremetiera contra los serenos de Huancayo y no conforme con ello terminó por quebrar los vidrios de un vehículo. Eran al promediar las 4 y 30 de la mañana los serenos notaron que un sujeto se encontraba en la puerta del Centro Internacional de Negocios lanzando adjetivos de grueso calibre refiriendo que los serenos le habían hurtado su celular por lo que se procedió a disuadir al agresor y este en respuesta amenazó al personal refiriendo que los sacarían de su puesto laboral. Ya, señores y audientes acá en Cali, Timaraño me han asaltado prácticamente los serenazgos son tres muchachos lo tengo firmado acá en mi celular y un testigo más me han pateado todo esto me han reventado el labio se han llevado dos celulares, un claro y un movistar y dinero en efectivo encima del señor de acá lo puedo firmar al señor por favor el señor que me va a meter la concha a su madre El hombre quien inicialmente dijo ser efectivo policial fue trasladado hasta la comisaría de Huancayo donde los efectivos del orden constataron que solo se trataba de un sujeto que al parecer trabajaría de vigilante en un centro de diversiones El sujeto dio más de tres identidades falsas refiriendo llamarse Wilmer Zamalguasa quien además señaló ser primo de un suboficial de apellido Bosa El airado sujeto fue reducido por efectivos de serenazgo procediendo a ser trasladado a la comisaría a fin de que pueda responsabilizarse por los daños causados en esta unidad